Si, ahorita no tengo fondo, luego van a ver por qué Pero, por eso lo estamos aquí Hoy estamos aquí para hablar como cada año De mi predicción a las nominadas Para el Oscar de Mejor Canción Original Como tal, estoy intentando predecir Las canciones que van a estar nominadas Al momento que estoy grabando esto Las nominaciones a los Oscars no han sido reveladas Y las canciones de las que voy a hablar aquí Pueden que no representen las verdaderas canciones nominadas No es una lista en la que a partir de las nominadas Quiera hablar de cada una de ellas Para intentar sacar cuál podría ser la posible ganadora Voy a hablar de ellas, van a estar en orden alfabético Y simplemente estoy intentando adivinar Sin embargo, este año tengo algo que decir Y es que regularmente Sale una lista de 90 canciones Con posibilidades de entrar al Oscar En el long list Y este año no la encontré Encontré el short list Que en lugar de 90 canciones Van a ser 15 Entonces tuve que escuchar menos Y hay más probabilidades de que yo acierte Por otro lado Creo que este año Mi lista es exactamente igual A la lista de nominadas De los Golden Globes Y eso es irónico Porque todos los años Critico a los Golden Globes De ser más un pulachero Y poner canciones de las estrellas Pues del momento Pero en este caso Escogí creo todas las canciones No sé Solamente vi la lista de los Golden Globes Una vez Y no he querido volver a verla Porque se me hace que mi lista es igualita Y por esas dos razones Si este año acierto la 5 No me sentiría tan a gusto Como el año pasado Que acerté a 4 De una lista de 90 Y que aparte La que estuvo nominada Y no la puse en mi lista Estuve debatiéndola por mucho O sea Estuve nada de acertarle Si quieres saber de qué hablo Vayan a ver la lista de De nominados De los Oscars del año pasado Y vayan a ver mi video también ¿Por qué no? Ahora sí Vamos a empezar Con Las menciones sonadoras Antes de empezar Con la verdadera lista Keep Reaching De Quincy Del documental de su vida Quincy Jones Nos trae una canción Sobre seguir persiguiendo Estos medios Pero hablar de sí mismo Podría llegar a sonar Algo egoísta ¿No creen? Aparte Ese mensaje Lo dice Mil y un canso Suspirium De Suspira La canción suena muy bonita Y tiene una letra Bastante hipnotizante Pero Para una película de terror El tono es desconcertante Oye Sorry to bother En el tono de la película Es perfecto Ven el trailer La canción queda como un guante en mano Pero la letra es pobre Como podrán escuchar Treasure The Beautiful Voice Básicamente se reducía Entre esta y el quinto puesto De la lista Al final Escogí la que me pareció mejor We Want Move De The Hate U U Buena letra Y buena música Pero carece de una Detractivo Para que la canción Funcione por sí sola Out Fight De RBG Canción sobre feminismo Y sobre Ruth Bates Ginsburg Una activista muy importante Para el movimiento A nada de entrar en la lista De hecho Las últimas dos Me costó mucho trabajo Eliminarlas Pero Vaya Solamente cinco Pueden ser nominadas Creo que ya Fui muy redundante Vamos a empezar Hey yo ¿Esto es tu? ¿Por qué? All the stars De Black Panther Música y letra Por Kendrick Lamar Max Spears Al Shurberg Y Solana Rowe Aprovecho el inicio De esta lista Y la inclusión De este puesto Para dar otra predicción Acerca del Oscar Y es que Black Panther Va a ser la película De Marvel Con más nominaciones En la historia Claro La historia de Marvel No es muy amplia Que digamos Apenas diez años Es poco Pero esta predicción No tiene nada que ver Con que Black Panther Sea una película importante Para la comunidad negra Ni nada por el estilo Ni siquiera por Pues estos avistamientos En los Golden Globes Por ejemplo De que Ha sido nominada La mejor película Desde que salió La película Me pareció Bastante espectacular Y bastante completa En muchos departamentos Entre las nominaciones Que creo que va a recibir Va a ser Dije mi producción Puede ganar Vestuario Es mi mayor apuesta Que va a ganar Efectos Tal vez no Música Score Y por supuesto Canción original Como lo estoy diciendo En este momento Sin embargo A pesar de que Todas las que acabo de mencionar Está bastante bien hecho La razón por la que Escogí la canción Es meramente Ahora si Por popularidad Cada año Parece que los dos caras Entre esas canciones Ya vemos las Sosas Lentas Que vienen de dramas Y así También incluye Una canción Que es Mucho más popular Y más Digámoslo Comercial Y en este caso Me parece Que ese puesto Va a ir para All the stars De Black Panther Yo sé que está Haciendo sonar La canción Como no tiene nada Bueno Más que popular Pero no Ya aquí voy a dar Mi razón Para mostrarles que tienen Como talento A Kendrick Y amar De ahí de entrada Ya vamos ganando Desde que empieza Incluye No sé Sonidos Africanos Como de Percusiones africanas Por otra parte La letra Saben que habla Del amor También puedes Abstraer algo ahí De una especie De viaje de lebre Y es muy similar A la historia De Black Panther Y eso para mí Es un principal Indicante O sea Que tenga relación La canción Con la película Para meterla En esta lista Girl in the Movies The Dumping Música y letra Por Dolly Parton Y Linda Perry Cuando hago estas listas Suelo escuchar La canción Muchas veces En este caso Solamente tuve que Escucharla Dos Pero cometí El Llamemos de error De meterla Sin haber visto El trailer de la película Yo creí que era De un documental De Dolly Parton Y no tiene nada Que ver Es de una película Una comedia Para Netflix De Jennifer Aniston En la que Ella es una reina De la belleza Y su hija Tiene problemas De sobrepeso Tras su hija Para pelear Contra la discriminación Que su propia madre Le hace Se mete a un concurso De bellas Después de ver eso La canción Perdió sentido Y ganó fuerza Si eso les hace sentido Ya no hace sentido Porque La canción se llama Carolina de Movies Y la niña en realidad No quiere estar en las películas De hecho Ni siquiera quiere ser Reina de la belleza Solamente lo hace Para sentir a su mamá Pero También dije Que la canción La hace ganar fuerza Si quitas los elementos Que hablan sobre el cine En la canción Te queda una letra Muy poderosa Que habla sobre un ideal Y la metáfora De la chica De las películas No tiene nada que ver Con las películas En realidad Un ideal de belleza Y de éxito Todos quisiéramos tener Que lo vemos En las celebridades Que salen en las películas Aparte de eso Dolly Parton Es una leyenda La música La lírica El ritmo De la canción Es bastante buena Shallow De A Star Is Born Música y letra Por Lady Gaga Andrew White Anthony Rosamundo Y Mark Bronson Antes de ver la película Ya había escuchado Que tenía una canción Que iba a ser muy sonada Y tal Pero en una película Musical Que bueno No es exactamente Musical Pero la música Tiene gran parte En la película Y hay más de una sola canción No necesariamente Vas a saber Cual es Bueno En este caso Si lo supe Y lo supe Desde que vi la película Y lo primero que hice Terminando de ver la película Fue llegar a mi casa Y escuchar a otro completo Porque las canciones En general Son muy buenas Pero lo que tiene Shallow Por sobre todas las canciones De la película Es que es Simplemente Más grande Más grande Más grande En el más amplio sentido De la palabra Es más poderosa emocionalmente La música Suena más fuerte Los actores Como que la interpretan Con más emoción Y la letra Es súper inspiradora Y muy muy fuerte Simplemente Es la canción Más grande De la película Y esa sensación De sentir una canción Que es enorme Y que destaca Sobre todas En una película Musical Última vez La última vez que lo sentí Fue cuando vi Frozen Y obviamente Saben de qué canción Hablo Y saben qué pasó Con esa canción Pero más que eso Me parece que Lo que más Comparten Estas dos canciones Y lo más importante Y la verdad La razón Por la que creo Que valen la pena Es porque Las dos canciones Cumplen la función De estar En el turning point Más importante De la película A partir de ese momento En la película Nada vuelve a ser igual Para la vida De los protagonistas Por eso es importante En la película Y por eso Es una excelente canción Pero eso de ser Una excelente canción Se extiende a muchas más cosas Como les dije La letra es muy buena La música es muy buena Lady Gaga es un talento Gigantesco en la música Y un Oscar Es lo único que le falta Para consolidarse De hecho Esta canción Creí que no la iba a escoger Al principio Cuando estaba empezando A escuchar todas las canciones Y eso es porque En general Las canciones de Mary Poppins Return No se me hicieron muy buenas Es imposible No compararlas Con las originales Pero no tiene nada Que ver con las originales Las originales Todas sonan diferente Estas todas sonan similares No hay ninguna Que sea memorable Y en general No me gustaron Pero Después le puse atención A esta Y aparte de escuchar Las canciones Busco la letra Y es que La letra de esta canción Es muy muy buena Y bueno Si conocen la historia De Mary Poppins Return Ahora ella regresa George Banks Ya adulto A cuidar a sus hijos Porque recientemente Falleció la esposa de George Y la madre de los niños Y Mary Poppins Les canta esta canción Descrita de una manera Tan inteligente Pero tan inteligente Que le explica a los niños La muerte Háganme el favor O sea Que tan difícil Es explicar la muerte A un niño Y esta canción Lo hace Hasta cantando Lo hace Lo hace de una manera Muy muy bonita Y tendrían que escuchar La canción ustedes mismos Para que se dieran cuenta De la importancia A la letra Yo era bien doblada La verdad es que no me acuerdo Bien Como es la letra Doblada Pero En inglés La letra es maravillosa Incluye también Elementos infantiles Una de mis líneas favoritas Es La cuchara que perdiste Está jugando Escondidillas A través de la luna Está muy bonita la letra Y es No pude ignorarla A pesar de que Según yo Ya le había dado Su puesto Casi obligatorio A Disney Con All Stars De Black Panther Pero La letra es tan buena Que no la pude ignorar Estás conmigo Nada tiene que suceder Yo te juro Y ahora sí Comienzan las canciones De las que ya les hablé Lentas Sosas Que vienen de dramas Y en este caso Es de Boy Rest La historia de un muchacho Que crece en Pues su familia cristiana Pero Descubre que es homosexual Y su familia Lo apoya Dense cuenta De mis Comillas Lo apoya Y lo quiere tanto Que lo lleva a un campamento Para que deje de ser homosexual Por supuesto No es una película bonita Ni inspiradora Para muchos Les parecerá enfurecedora En mi opinión Esta premisa Me parece muy triste Y la canción Tiene una melodía Muy triste Y eso está bien Porque La canción Al final de cuentas Lo importante En este premio No es que la canción sea buena Sino que se adapte bien A la película Pero más que eso La letra fue lo que me hizo escogerla La canción así Es como una canción de cuna Y como les digo Es para intentar consolar a alguien Que está triste Por supuesto que no se siente bien En el lugar en el que está Porque aparte lo hacen sentir Como si estuviera haciendo mal Pero en la letra Le hablan en segunda persona A él como una revelación Desde una mirada Pues más actual Está repitiendo Que no tiene nada de malo Lo que ha hecho Que él es una revelación Que es algo que va a explotar Y que va a cambiar el mundo Que es alguien importante Y que como el título dice Es una revelación Y bueno Así llegamos al final de esta lista Les repito Puede que estas no sean las nominadas Pero intento de eliminar A veces he acertado cuatro Es mi récord He acertado tres Una vez solo acerté una En fin De todas estas Mi canción favorita Y probablemente Lo dedujeron a partir de lo que dije Es Shallow Y no solamente eso Creo que es En mi opinión Es el Oscar más cantado De este año Muchos dicen Que Lady Gaga va a ganar Mejor actriz La verdad Eso lo pongo en duda Puede ser que no Lo que sí es cierto Es que Lady Gaga no se va Sin un Oscar En fin Si les gustó el video Suscríbanse Vean los videos De esto Que de años pasados Porque a mí me gusta mucho Hacerlos Y más que predecir Todos los premios Me gusta predecir Este en específico Hago muchos videos En esta temporada De premios Así que Suscríbanse Para verlos todos Por favor Y pues dicho esto Pues nos estamos viendo Yo soy Guillermo Rojas Corte ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!